En cuanto podamos ir confirmando que se vea bien y se escuche bien, empezaremos lo que es nuestro seminario IBEX35. Vale, genial. Me vais diciendo y os lo agradezco a todos que se vea y se escucha bien. Así que, bueno, vamos a empezar dando un repaso rápido. Como sabéis, llevamos ya un par de, bueno, desde mes de julio sin hacer lo que es el seminario de IBEX35, en el cual analizamos los valores dentro de los componentes dentro del IBEX35, dando nuestro intento, nuestra mejor visión, ¿vale? Para hacer después una cartera semanal con cinco valores que nosotros, o que yo personalmente creo que son recomendables, ¿vale? En primer lugar, un poquito lo que ha ocurrido, vamos a hacer un repaso rápido a lo que ha ocurrido durante el mes de agosto, ¿vale? En la página de Mercados, que es un poco el donde yo escribo cada semana, ¿vale? En el que, como estamos viendo aquí en pantalla, desde mi punto de vista, ¿vale? El mes de agosto sin tampoco mucha o excesiva volatilidad, en la que hemos visto como los momentos de incertidumbre geopolítica de tensión, sobre todo viniendo de Estados Unidos, Revolución del Norte, Japón, ¿no? Por esa incertidumbre, ¿no? En cuanto a situación de misiles, que si no tiro un misil, que si tal, bueno, lo que queramos. También, bueno, por los atentados de Barcelona, que sí que, bueno, pues simplemente el sector turismo lo notó AENA, Amadeus, etcétera, lo notaron ahí un día o dos días, IAG, pero tampoco mucho. El huracán Harvey, que sin embargo sí ha tenido repercusiones en el petróleo, petróleo que, como sabéis, compañías del IBEX 35 son altamente dependientes, como puedan ser Repsol o Técnicas Reunidas, y palabras de miembros de los distintos bancos centrales tras la reunión de Jackson Hole. Importante también la depreciación que ha tenido el dólar en las últimas semanas, o mejor dicho, la apreciación que ha tenido el euro respecto al resto de monedas, entre ellas, por ejemplo, el dólar, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que me preguntáis, y bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, que intentamos siempre contestar. Realmente, veremos durante este mes de septiembre un evento muy importante, como van a ser las elecciones en Alemania, las cuales yo creo que actualmente el tipo de cambio del euro dólar debería estar actualmente entre el 1.20 y 1.15, de aquí a las próximas semanas, para después, en principio, ¿no? Según dan todas las encuestas, dar ganador a Angela Merkel, y que, por tanto, la zona euro en general, Alemania, DAX alemán, el CAC francés, el IBEX 35, que tiene muchos bancos, ya sabéis que los bancos, cuando hay esa supervivencia, ¿no? Cuando hay ese nexo de Europa, ¿no? Que no haya esa ruptura, como sí que tuvimos años anteriores con Grecia, sobre todo, y demás, ese riesgo, pues los bancos, al tener tanta deuda, ¿vale? Pues, por ejemplo, de Grecia, o de Portugal, o de Italia, etcétera, bueno, pues, al fin y al cabo, es una noticia positiva que siga el euro existiendo, por tanto, deberían ser los grandes beneficiados o perjudicados, en el caso de que no saliese Angela Merkel, en principio todo hace indicar que debería de salir, ¿vale? Así que, por tanto, yo creo que el euro dólar debería estar entre 1.20 y 1.15, hasta que veamos esas elecciones, que debería incluso poder irse a 1.25, ¿vale? Eso es un poco más a medio plazo. Un comportamiento peor del IBEX 35 respecto al resto de los índices europeos, ¿vale? Bajada más o menos del 2% en el mes de agosto, terreno positivo, sin embargo, Alemania y Francia, a pesar de esa escalada del euro y del euro stocks 50. Todavía mejor ha sido en Italia, que ha tenido, bueno, pues, muy buenos datos macroeconómicos, lo cual ha respaldado al MIT italiano, y en Gran Bretaña, que también ha tenido muy buenos datos. Sobre todo, también destacar el 8% de subida del índice ruso. En Estados Unidos, renovación de máximos históricos en el S&P 500, y la depreciación después del dólar ha llevado, sobre todo, a las compañías más exportadoras, por ejemplo, las tecnológicas, a tener mejores expectativas de beneficios, y, por tanto, a tener, pues eso, un 1% aproximadamente de subida que vimos en el mes de agosto, ¿vale? Tras la depreciación del dólar, con pocas esperanzas de que haya una nueva modificación por parte de la Reserva Federal de aquí a final de año. En la entidad presidida por Janet Yellen, parece que los tipos de interés de momento van a quedarse así, y, bueno, pues sí que es verdad que vimos buenos datos de desempleo el otro día, pero, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el PIB, vamos a ver cómo evoluciona la inflación para poder sacar mejores conclusiones. Como decíamos al principio, tensión geopolítica en Asia, la cual dio un empujón o un sesgo, una presión bajista a Corea y Japón, con unas pérdidas aproximadas de un 1, 1,5%, y, sin embargo, en China evoluciona, evolución positiva hasta subidas de un 2%. El VIX, ¿vale?, el conocido como índice de volatilidad, índice del miedo, ¿vale?, que cuando hay esa incertidumbre, cuando hay ese miedo en el mercado, es un gran activo para poder comprar, ha llegado a tener subidas en general que le han llegado a el acumulado del 12%. En materias primas, como decíamos, el huracán Harvey llegó a presionar a la baja el precio del petróleo y, sin embargo, la tensión geopolítica ha llevado al barril, perdón, a la onza de oro a superar los 1.300 dólares. Volatilidad también en las criptomonedas, donde el Bitcoin, impresionante, desde los 2.800 dólares hasta una revalorización de 70%, al igual prácticamente que el resto de monedas, ¿vale? IBEX 35, ¿vale? Vamos a ver un poco el recorrido que ha tenido estos últimos, en estas últimas semanas, en la cual, bueno, pues ha sido más bajista que lateral incluso, en la cual vimos prácticamente terminamos nuestro seminario en los 10.500 puntos, actualmente en esos 10.252 con la pérdida de los 10.300 puntos que yo consideraba de haber bastante importantes y actualmente nos estamos moviendo en ese rango. Personalmente, creo que los niveles actuales son una ganga, ¿vale? Una ganga porque hemos visto que no hay, por ejemplo, que no hay un dólar fuerte en el mundo. Un dólar fuerte en el mundo, pues debería de favorecer a las precios, un dólar fuerte causa la baja, ¿no? De las materias primas, países emergentes con deuda en dólares lo anotan mucho más, en China también, así que, por lo tanto, actualmente en los niveles actuales del dólar, pues precisamente creo que compañías dependientes de las materias primas o, por ejemplo, de Brasil, ¿vale? Deberían de tener una mejor evolución que el resto de sectores, ¿vale? Así que va a ser un poco por lo que apostemos en esta semana de seminario. Semana que vamos a tener con datos macroeconómicos relevantes que hemos visto hoy prácticamente con escasos catalizadores. Está Estados Unidos cerrado por festivo y que iremos viendo, por ejemplo, la semana pasada con buen ritmo en China, ¿vale? Veremos también el PIB en Alemania, oye, perdón, en la Eurozona, en el día de mañana, ¿vale? Con el 2,2% que es lo que tenemos en previsión, ¿vale? Y iremos viendo también datos significativos en Gran Bretaña, ¿vale? Con el PMI de servicios que darán sin duda alguna volatilidad a la libra y que en general esperamos que sigan la tónica que ha ido teniendo el mercado en las últimas semanas y meses en los cuales el resultado ha sido bastante positivo. Sobre todo también importante el viernes en el que veremos... Tenemos... A ver si lo tenemos... Bueno, vamos a ver rueda de prensa de Banco Central Europeo a las 2 y media que yo creo que es un poquito lo que marcará el rumbo de las próximas semanas del mercado, ¿vale? Pero en cuanto a datos macroeconómicos también tenemos de Japón, PIB, que Japón está dando unos resultados fantásticos también, así que por lo tanto positivos, ¿vale? En ese sentido, en general, en el mercado. IBEX 35, como decíamos entonces, bueno, pues en los niveles actuales yo considero que podríamos estar hablando de que es, desde mi punto de vista, buenos niveles para poder comprar. Correcciones que hemos visto por debajo, en ese sentido, del nivel 23.6 de Fibonacci por debajo de los 10.300 puntos, ¿vale? En el cual yo creo que vamos a intentar otra vez recuperarnos, ¿vale? Para poder plantearnos... ¿Vale? Para poder plantearnos... La superación, en primer lugar, desde estos niveles, tocando ahora mismo en la base prácticamente de este triángulo que podríamos denominar ascendente, para tocar, en primer lugar, hacia el techo de este triángulo y después, en caso de ruptura, en los 10.500 puntos, el intento otra vez de llegada hasta los 11.200 que hemos visto con los máximos del año. Así que, por tanto, va a ser fundamental, en primer lugar, superar de nuevo los 10.300 que aquí hemos llegado a intentar tocar y que, por la certidumbre que hemos tenido este fin de semana, si no, yo estoy convencido que estaríamos de nuevo en los 10.400 puntos, ¿vale? Y ya os digo que creo que es el primer paso para después, en un arreón mayor, poder llegar otra vez a esos 11.000. Vamos a ver ahora lo que es las compañías componentes del IBEX 35, ¿vale? Como sabéis, un poco por orden alfabético que vamos teniendo. Avertis, en primer lugar, ya habéis visto un poco a lo largo del mes de agosto, mes de julio, que parece que puede entrar ACS en competición con Atlantia. Sabéis que Atlantia realizó una OPA en 16,5 que actualmente está superando ese valor a Avertis en los 17, prácticamente, 16,91 y se rumorea que ACS puede incluso vender CIMIC, que es su filial de Australia, al cual hablaremos ahora, para poder tener ese capital de esos 16.500, 17.000 millones de euros que le permita absorber a Avertis. En principio, le puede venir, sin duda, de manera fantástica, el inversor, ese posible subasta, ¿no?, entre Avertis, entre ACS o nuevos competidores, de los cuales vayan incrementando el precio por acción que haga que el inversor esté encantado. En principio, podríamos ver cómo este doble techo, de momento, todavía no ha llegado a sus máximos porque podríamos llegar hasta los 17,2, aproximadamente, 17,15, 17,2 en las próximas semanas, antes de tener esa resolución para la compañía. Gestión de autopistas fantástica durante estos meses de verano, además, debería tener unos resultados formidables a la hora de estos beneficios, ¿no? Ya sabemos que en agosto, sin duda alguna, y en julio, pues son meses en los que el turismo en España se incrementa y, evidentemente, para una compañía que vive de ello, debería soportarle mejores beneficios. Así que, por lo tanto, buena pinta la que tiene Avertis, Avertis tendencia alcista, alguna vez que estuvo consolidando los niveles de los 16,7 y, personalmente, no creo que sea de las que más potencial tiene, pero en caso de tenerla en cartera, de momento, me la quedaría y me marcaría en esos niveles de stop en los 16,6, pero, bueno, buena proyección, sin duda alguna, de Avertis. Aena llevaba en esa evolución positiva, sin lugar a dudas, que parecía no tener fin entre los máximos del año, en los 185 euros por acción. Correcciones, desde los 185 euros, que nos han llevado actualmente a los 163. Al igual que hemos comentado anteriormente, ruptura de 23,6 de FIBO, para estar actualmente rondando esos 163 euros por acción. Personalmente, creo que es una corrección sana, una corrección que nos debería dar, de nuevo, un buen precio para coger ahora otro impulso hacia la parte alta de este canal alcista que hemos visto antes dibujado, que ahora sí ha roto porque ha llegado a niveles superiores y que yo creo que deberíamos de ver de nuevo ese intento en las próximas semanas. Es verdad que, Aena, al fin y al cabo, durante estos meses de verano, se puede ir descontando que tiene un buen trimestre en cuanto a sus resultados económicos por la mayor afluencia, sin duda alguna, en los aeropuertos. Los resultados del semestre, magníficos, ¿vale? Porque incremento en Barajas, incremento en el Prat, incremento en los aeropuertos españoles, además el incremento en Luton fantástico, incremento en lo que ha sido el alquiler de vehículos, ha dado muy buen rendimiento en los Duty Free, estas nuevas huelgas que ha habido en Barcelona, ¿vale? En el Prat, al fin y al cabo, hay que pensar una cosa. Son también unos ingresos mayores para la gestión de un aeropuerto. Quiero decir, si te tiras tres horas en un aeropuerto, evidentemente vas a consumir una botella de agua, una cerveza, un bocata o lo que sea, que en una hora a lo mejor no consumiese. Eso debería de darle mejores resultados que si no hubiese habido esa huelga. Así que por ese lado, debería también tener esos resultados, ¿vale? Y debería de mejorar, ¿vale? Respecto al mismo periodo anterior. Así que por lo tanto, desde mi punto de vista, AENA, que sí que tuvimos esas caídas en el mercado, también derivadas por la incertidumbre en general en España, motivada por los atentados, correcciones importantes que ahora nos llevan a superar el 23 de Fibonacci, para ello creo que el objetivo es otra vez recuperar los 185. Bankia, dentro del sector bancario, vamos a ver cómo se mueve el Banco Central Europeo, si modifica o no las tasas de depósito. En principio no parece que vaya a modificar nada el viernes, que se va a quedar todo igual. Así que por tanto, no esperamos tampoco excesiva volatilidad. En primer lugar, en Bankia, veíamos cómo podríamos estar viendo un hombro cabeza a hombro, después de haber realizado incluso un ligero pullback y que nos diese una predicción a los 3,3. Sin embargo, llegamos otra vez a llegar a la parte alta de este cuello que nos ha llevado después a no superar los 4,7, ir corrigiendo y en los 4 marcar un soporte importante. Soporte que personalmente creo que no hay tampoco noticias positivas, no hay tampoco noticias negativas. No tengo mucho que hablar de Banco a nivel fundamental porque no hay modificaciones. Así que por lo tanto, a nivel técnico sí que es un buen nivel de soporte, un buen nivel que nos puede dar, si el mercado, como yo creo, puede tener ese empuje, que nos pueda dar un buen momento de compra. Y sin embargo, yo me pondría un stop cercano a estos niveles de los 3,78, 3,8, por si acaso pierde los 4 euros por acción. Vamos a ver el resto de bancos. A nivel técnico, Bankia, desde luego, si se apoya en estos niveles, podría llegar otra vez a los 4,4. Día. Vamos a limpiar un poco el gráfico. Hablábamos de día desde principio de año, con si los bajistas, que si no los bajistas, ha entrado nuevo capital ruso, lo cual ha hecho que, bueno, pues una buena noticia, sin lugar a dudas, para el inversor. Capital ruso es muy importante, además, y lo que ha llevado es a una reducción del 22% de las posiciones cortas dentro de la distribuidora. Así que, por lo tanto, bueno, pues menos posiciones cortas, por ejemplo, que sin duda alguna, técnicas reunidas. Desde principio de año, buena evolución de día. En principio, tenía esa alianza con Amazon para vender los productos en línea. Ahora que Amazon ha comprado Whole Foods y que ha llevado a temer en el mercado al competidor en el nivel un poco continental, ese miedo de que esa alianza pueda acabar con todos. Carrefour, por ejemplo, ha llevado unos resultados bastante malos y eso hizo que el otro día, pues bajadas del 15% en Carrefour, bajadas de un 2-3% en día, que nos ha llevado a apoyarnos en el 38.2% de EFIVO, que nos está dando ese punto de apoyo o esa nueva compra que yo creo que sí, que nos puede dar, en primer lugar, la llegada a los 4.5% para después llegar más arriba. Remodelación, como venimos hablando en anteriores ocasiones, de estas tiendas del árbol, de tiendas en Iberia, malas ventas en España y en Portugal, sin embargo, muy buenas en Brasil y Argentina. Es una de las compañías que hemos hablado al principio del seminario que se pueden ver favorecidas por esa situación económica, esa mejora económica en Brasil, por ejemplo, o en Argentina. Así que, por lo tanto, puede ser una de las compañías que tenga una mejor perspectiva de crecimiento o potencial en próximas semanas. Así que veremos también cómo evoluciona la economía brasileña, que tiene el IPC en el día de mañana, que tampoco esperamos mucha novedad para el real brasileño, que sí que se ha apreciado respecto al mismo periodo del año anterior y que debería de darnos buenos resultados. Bank Inter, bueno, pues estamos viendo tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes, en la cual incluso estamos viendo cómo ha perdido el nivel 23.6 de FIBO por debajo de los 8 euros por acción y a mí particularmente no me acaba de dar buenas sensaciones. Acabo de quitar este FIBO. Y, por tanto, vamos a ir viendo en este periodo que parece de consolidación, aunque es un poco, en ese sentido, más bajista en las últimas semanas, como es la evolución en general de Bank Inter de cara a las próximas semanas. Pero, de todas formas, como estamos viendo, ruptura de la canal alcista de máximos crecientes, el cual nos podría dar ahora mismo ese nivel de ruptura hasta incluso llegar a los 7.5 o el intento de llegada de aquí de nuevo para después coger otro impulso corrector mayor, aunque yo creo que hay mayor probabilidad a esa bajada a los 7.5. Me gusta BBVA. Me gusta BBVA. A pesar de que podríamos estar viendo en este sentido este hombro, cabeza a hombro, creo que en BBVA es más importante el macro. Estamos viendo unos mejores resultados en México, estamos viendo unos mejores resultados en Turquía, en Estados Unidos. No hay una posible modificación a cara al medio plazo, pero sí que llevamos con esas subidas de tipos de interés desde hace ya unos cuantos meses. Así que, por lo tanto, confío en ese nivel, aunque ya ha llegado a cumplirse nuestro objetivo de llegar a los 8. Confío en que, con la situación de Alemania, que el mercado vaya descontándolo ya, que vayan saliendo encuestas ya con esa aprobación del ciudadano alemán a Merkel y que nos lleve otra vez al intento de los 8. Mucho ojo, de todas formas, y vemos si hay alguna noticia negativa que nos pueda, porque además es que está haciendo el pullback, está haciendo un pullback y que nos puede dar con esta proyección otra vez llegada a los 6,7. Mucho ojo, sobre todo en caso de pérdida de los 7,1, que estamos viendo aquí, de los 7 euros, nos va a dar directamente hasta los 6,7. Aún así, yo soy optimista, a nivel técnico no, pero sí que a nivel macro, creo que el BBVA debería de seguir notando esa evolución positiva de las regiones que mantiene esa diversificación geográfica. ¿Vale? Acciona, caídas importantes, dábamos esa proyección a los 88, diversificación, resultados malos en cuanto a su actividad en servicios, en cuanto a su actividad en energía y en cuanto a otras actividades, como pueda ser, por ejemplo, Best Inver. Actualmente, actualmente, bueno, pues la pérdida de los 80 nos llevó directamente a esos 70 euros por acción, que está ahora consolidando, intentando llegar de nuevo. Personalmente, el sector constructor me encanta, el sector constructor está teniendo ahora mismo, pues esa diversificación también geográfica en cuanto a Australia y en Nueva Zelanda, en Asia Pacífico en general, que yo creo que en caso de tener que aprovecharlo, lo aprovechamos mejor con ACS y CIMIC. ACS que ha tenido esas correcciones que estamos viendo, por sobre todo lo que es esa ampliación, rumorología de ampliación de capital que puede tener para comprar, a Vertis, pero en cuanto a lo que es el valor en sí, es un valor magnífico, es un valor con unos fundamentales tremendos y con una generación de contratos, de beneficios y reducción de deudas de manera maravillosa. Es un valor que tendría en cartera sí o sí y que creo que va a llegar a recuperar estos niveles de nuevo. Así que personalmente creo que es merecedora de tener en cartera en medio plazo. Vamos a ver si en el corto plazo tampoco nos da indicios de que, bueno, pues a nivel técnico tenga tampoco buena pinta, pero como value, como medio plazo, es un gran valor. Ferrovial, bueno, que está aquí por un poco en nivel, no estaba en la otra, en XStation 5, no lo estoy haciendo en XStation 5, lo haremos la semana que viene, que me estéis preguntando, porque no me dejaba abrirla, ¿vale? Y aquí teníamos ya, ya tenía hechos a nivel, a nivel ordenada, estaban ordenadas alfabéticamente, pero no he podido abrirla, ¿vale? En cuanto a ferrovial, bueno, pues máximos que ha llegado a tener en el año, en el entorno de los 20, casi los 21, después nos ha llevado el igual que el resto de gráficos, prácticamente todos muy parecidos, en los cuales correcciones a partir de junio importantes, ¿vale? Y que nos ha llevado después, pues como vamos a ver de nuevo, rondando al igual que la mayoría de ellos a los soportes de esos 50, 38,2, etcétera, etcétera, ¿vale? Actualmente, vamos a ver cómo se está apoyando en estos niveles para llegar incluso a los 19,6, que yo creo que debería de darnos esa proyección una vez que ya ha consolidado, me gusta ferrovial, vamos a ver el PMI servicios en Gran Bretaña, si siguen esas expectativas en las cuales teníamos pensado durante las próximas semanas que siga evolucionando positivamente, que le dé esa chicha a la libra, ¿vale? Y que por tanto, Eduardo me dice, tuviste que entrar en la versión anterior, no sé si te refieres a X-Station 3, X-Station 5 también, ¿vale? Pero ferrovial, en este caso que estábamos comentando, como os decía, muy buena pinta, ¿vale? Se está intentando cascar, que he estado viendo también nuevos contratos en Estados Unidos, lo cual le reportaría sin duda alguna magníficos resultados, así que, bueno, pues muy buen potencial de ferrovial que puede estar sin duda alguna en cartera. Vamos con CaixaBank, también después de estar consolidando actualmente en estos 4, 4,3 euros por acción, con los máximos de esos 4,5, no sé si llegará a superarlos o no, ¿vale? De los cuales estábamos viendo que se antojaban como el siguiente nivel a la hora de llegar a esa parte alta del canal alcista, de momento, en esa consolidación podríamos dibujar en caso de, bueno, pues de ese rectángulo, vamos a ver si por la parte alta o por la parte baja, muy atentos que no pierda los niveles de soporte en los 4 que estamos viendo dibujados, en los 4,25, ¿vale? Me marcaría ese nivel para poder entrar en corto o para poder ponerme un stop loss, ¿vale? Sin embargo, por encima de los 4,5 podríamos entrar. No vamos a entrar en CaixaBank, hay que esperar un poco a cómo evoluciona, al igual que BankA, pues tampoco tengo las mejores formaciones para poder terminar hacia arriba o hacia abajo a nivel macro ni es fundamental porque tampoco las tengo. Rebotando desde los niveles que estamos viendo de los 23,3 en cuanto a Enagas, ¿vale? Que nos ha llevado una vez que ha llegado a esos niveles a tener un buen verano en el que ha estado como la mayoría de las utilities más o menos plana incluso en algunas de ellas en positivo, ¿vale? Así que por lo tanto actualmente creo que los 25 euros por acción debería de ser su siguiente nivel también para la compañía Enagas que como estamos viendo bueno, pues la verdad que en esa apreciación sin embargo que ha tenido en el mercado pues buen verano y que yo creo que incluso nos puede seguir dando buenos objetivos por encima del 50 de Fibo hasta la llegada hasta los 25 vamos a ver qué utility nos interesa más pero podría estar sin duda Gas Natural la cual también está haciendo mucho movimiento también en Chile hemos notado ese precio o incremento del gas que le ha supuesto sin duda unos mejores resultados así que por lo tanto bueno, pues muy bien en cuanto a el futuro a medio plazo de Enagas FCC noticias reguleras hemos notado en cuanto al futuro porque Carlos Slim ha tenido que meter más capital en perspectiva de que no hubiese quiebras o rumores negativos vale incluso yo le doy la siguiente perspectiva para FCC que es la llegada otra vez prácticamente a los niveles de los 8,2 vale una vez que hemos roto el triángulo los cuales nos ha servido como soporte 2, 3, 4 ocasiones que hemos roto y nos puede llevar un poco más abajo así que por lo tanto no nos da FCC de momento buenos indicios Siemens bueno poco que decir cuando vemos esta gráfica actualmente en niveles de soporte en los 12 euros por acción que podría estar planteada ahora en la futura medio plazo 11,5 12 euros por acción vale caída importante como ya decíamos una vez que había roto la tendencia alcista de mínimos crecientes ruptura del mínimo anterior nos llevó a los 17,7 vale y ha llegado a los 11,6 resultados con expectativas de incertidumbre en cuanto a India en cuanto al futuro al medio plazo de las distintas generaciones de contrato en Europa y por tanto caídas bestiales vale aunque esta es una gráfica semanal vale en gráfica diaria también podríamos ver esa tendencia alcista que se rompe y que incluso nos puede llevar todavía a correcciones mayores hasta los 11,6 la verdad que ver este gráfico evidentemente no es popular ni mucho menos pero si que vemos que no hay que entrar cuando estamos viendo estas rupturas continuas de niveles que teníamos marcado de soporte Grifols notando en las últimas semanas esa depreciación del dólar veremos como evoluciona el billete verde tampoco tenemos buenas perspectivas porque no hay modificaciones en las subidas de tipos veremos que parece también la reforma fiscal de Trump con dudosos éxito de aquí a final de año así que por lo tanto no tengo buenas perspectivas para el dólar que nos lleven a pensar que pueda ser un buen momento para para Grifols bueno vemos la gráfica de Acerinos veníamos viendo en meses anteriores que era una empresa que una vez que superaba los números enteros me acuerdo que veníamos hablando rápidamente llegaba al nivel superior hemos visto yo creo una apreciación importante la semana pasada por mejora de recomendación de Kepler creo que le dio una mejora o una sobrecompra sobre el valor y yo lo que he estado anotando es que el precio del níquel ha estado subiendo un 15% en el mes de agosto y que Acerinos no estaba subiendo como estaba subiendo el precio del níquel y además es que si vemos un gráfico histórico de lo que hace el níquel y Acerinos suelen ser bastante parejos vale suele subir el níquel y después suele subir Acerinos así que se preveía en ese sentido que podría tener esa subida tendencia bajista de mínimos y máximos crecientes que se acaba de romper en ese sentido en las últimas apreciaciones y que nos podría dar en primer lugar otra vez yo creo después de haber roto los 12 euros por acción hasta los 13 va a estar Acerinos en nuestra cartera vale así que por lo tanto buen movimiento de Acerinos en estos últimos días y va a estar Acerinos en nuestra cartera gas natural gas natural gas natural que veíamos también con ruptura de la tendencia bajista vale y que nos daba esa proyección hasta los 24 euros por acción que nos quedamos por encima y ha estado consolidando en las últimas semanas consolidación que nos debería dar tanto por la parte alta como por la parte baja o una señal de compra o una señal de venta personalmente en la que espero que haya un buen momento en el mercado una vez que pase sobre todo la pena es esta incertidumbre que están llevando a cabo Corea del Norte y Estados Unidos pero que yo espero que en cuanto termine el mercado pegue un empujón hacia arriba y que eso nos lleve a tener buenas sensaciones vale y buenas perspectivas así que por lo tanto ruptura en cuanto al rectángulo que pudiésemos estar marcando vale triple techo que nos da una proyección hasta el nivel 23.6 vale en cuanto haya esa ruptura tampoco es un movimiento excesivo pero bueno siempre está bien el poder tener esas oportunidades de generar una plusvalía vale estamos viendo que teníamos dibujado un hombro cabeza a hombro sin embargo tampoco se llegó a cumplir de manera alcista y sin embargo nos ha dejado correcciones importantes vale correcciones importantes que nos ha llevado hasta los niveles de soporte en el entorno de los 19.6 19.6 le vamos a superar hasta los 21 niveles de resistencia que nos ha llevado actualmente a bajar de 20.30 hasta que yo creo que nos llevará otra vez a los 20 incluso pensar si nos deja otra vez caídas hasta los 19.6 o sin embargo nos da otro buen punto de entrada de momento bueno pues ya os digo que sector utilities más parados IAG al igual que hemos comentado en AENA ha sido ha estado fuerte respecto al resto de compañías del turismo que no llevó tanto esa presión bajista de los atentados y demás en cuanto a las perspectivas de crecimiento hemos visto que ha sido Air Berlin vale Air Berlin sea Air Berlin la que se ha declarado en suspensión de pagos una vez que Etihad que era el mayor inversor ha acabado hasta las narices de poner dinero y estaban ahí en esa pequeña subasta aunque yo creo que es claro que se lo va a acabar llevando Lufthansa ni Ryanair vale se lo va a acabar llevando porque al fin y al cabo Ryanair yo creo que irá por Italia que se llama que es la que tiene aviones o rutas de largo desplazamiento vale porque Air Berlin al fin y al cabo cubre muchas rutas que tiene también Ryanair no es un poco tontería y sin embargo Lufthansa puede comer lo que es eso personal puede favorecerse algún contrato gubernamental vale así que por lo tanto es la que mayor probabilidad IAG salió en los rumores que tampoco veo sentido vale en IAG sin embargo veremos los resultados como evolucionan tampoco esperamos que de momento se note en este trimestre salvo que hablen de expectativas de futuro en principio yo creo que rebotando desde los niveles de los 6.4 nos deberían de dar otra llegada hasta los 7.2 vale para mí IAG es una compra clara vale una compra clara que tendremos seguramente en nuestra cartera Iberdrola una vez que ha llegado a hablamos de estas proyecciones vale una vez que ha llegado a rebotar desde estos niveles de los 38.2 podríamos estar una vez que hubiese roto estos niveles otra vez proyecciones a los 7.2 sin embargo ha corregido vamos a esperar que yo creo que puede llegar otra vez a los 6.6 Indra buen movimiento buen movimiento de Indra que nos puede estar dejando la llegada otra vez a los niveles de los 14.2 vale en cuanto a la mejora del PIB en España mejora de nuevos contratos hemos visto una reducción de personal importante y que podría darnos y seguramente la podríamos tener en cartera para llegadas hasta los 14.4 una vez que siguen esa tendencia de máximos y mínimos crecientes en caso de que haya ruptura del máximo anterior pues prácticamente nos da hasta los 14.5 en Inditex rupturas hacia la baja de los niveles de soporte que nos debería de dar otra llegadas hasta los 30.6 30.5 vale la cual veremos como evoluciona la compañía textil líder mundial en sus resultados ya hablábamos en muchas ocasiones que podría tener bueno pues esa fortaleza del euro que ya sabemos que es una compañía aunque venda también muchísimo a nivel europeo vende también mucho a nivel de Estados Unidos a nivel de China a nivel de Gran Bretaña y por tanto esa apreciación del euro sin duda yo creo que no le viene nada bien a alguna de las que francisco si me pregunta sobre Inditex yo creo que sobre ello vale porque es una compañía que exporta tanto 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 en la cual pues aunque mejoren los resultados de sus divisiones como máximo Dutti y Zara Home sobre todo Zara Home está actualmente subiendo en cantidades de doble dígito sigue en rivalidad con H&M yo creo que es un poco agotamiento y sobre todo esa fortaleza del euro vale que yo creo que el inversor a nivel general teme vale que los resultados no sean buenos en el próximo trimestre que yo creo el mayor miedo porque cuando los resultados han sido buenos se ha mantenido consolidando y un poco positivo vale pero en cuanto veamos una pequeña caída en sus rendimientos podríamos ver la llegada a los 36-31 vale Mafre otra de las compañías que yo creo que puede verse favorecidas en nuestra idea del de aprovechar el buen momento de los emergentes vale así que por lo tanto bueno pues después de día nos podría dar sobre todo yo creo después de caídas hasta los 2,8 un buen momento de entrada vale podría estar bajando al 2,8 y después coger un movimiento alcista mayor vamos a esperar de todas formas al siguiente seminario a que nos dé una señal más clara vale ahí va Melia sector turismo como hemos comentado en general cayendo ruptura de la directriz alcista que nos ha llevado a caídas incluso por debajo de los niveles que teníamos planteados vale de soporte vale niveles que como estamos viendo aquí en pantalla vale en primer lugar en los 12,6 12,7 claves que yo creo que incluso pueden seguir bajando vale para Melia que tampoco ha tenido unos resultados magníficos vale y en cuanto a nivel técnico como estamos viendo rupturas de niveles que nos pueden llevar otra vez a los 11,6 Merlin buen valor sin lugar a dudas durante estos meses de verano otra de las compañías otra de las empresas las Ocini sectores perdón que todo el mundo habla como grandes favorecidas de la apreciación del euro vale además estamos viendo pues sin duda alguna en España una mejora o un incremento en cuanto a los precios de alquiler que sin duda alguna puede favorecer estas compañías que además también tiene para estos meses de verano ha sido un atractivo su gran dividendo y que de momento en la directriz alcista apoyándose en la base de la directriz alcista nos puede estar dando una señal de compra para llegar a superar niveles máximos anteriores y darnos una proyección hasta los 12 y tal que superando los niveles de los 21 llegando hasta los 23 nos puede estar dando mucho ojo de nuevo otra señal de compra una vez que supere los 23,3 que nos lleve de nuevo hasta niveles de los 26 que serían fantásticos sin lugar a dudas vale esto no sé qué es todo lo que hay por aquí dibujado en cuanto a mi tal debe ser de cuando hizo el contra split vale y de momento pues ya os digo yo creo que el siguiente objetivo para mi tal viendo esa mejora en las materias primas debería de ser llegada a esto a los 26,5 vale Celnex que también se ha apoyado en el nivel 23,6 de Fibo que actualmente yo creo que también podríamos poner en cartera ya que ha tenido después ese proceso de consolidación que nos puede llevar hasta los 19,6 que debería de ser el empuje el impulso que deba tener el mercado hasta esos niveles alcistas red eléctrica que yo creo que a partir de los 19 es un buen punto de entrada una vez que esté pudiendo hacer aquí yo creo una ligera bandera vale después de ese impulso alcista que llevamos vale bandera que en caso de romperse muy atentos porque nos puede dar esas proyecciones hasta mínimo los 19 que rompería o llegaría a esos niveles de resistencia y en caso de romper hasta los 20,5 en el medio plazo vale así que pendientes de que llegue al techo del banderín y que nos llegue a coger un poquito hacia la parte alta Repsol la verdad que ha estado consolidando a pesar de los vaivenes en cuanto al barril de petróleo podríamos pensar que hubiese notado una ligera una depreciación mayor sin embargo vale ha estado pues la verdad que bastante bastante positivo vale vamos a ver gráfico autoajustar bastante positivo vale vamos a quitar un poco estos niveles que teníamos puestos anteriores y los yo creo actualmente que la llegada otra vez a los 15 debería ser el siguiente objetivo una vez que como comentábamos vale se ha consolidado a pesar de esas resultados negativos por ejemplo de técnicas reunidas que ahora comentaremos vale pero Repsol puede ser otra de las favorecidas en el medio plazo Sabadell Cagomo Caisaban y Bankia bueno pues podría estar todavía dárnos una corrección mayor hasta el 1,7 para después llegar a recorridos mayores vale Telefónica poco que decir que sigue sin levantar cabeza en el sentido de que cuando el mercado estuvo tirando tanto llegó al 10,5 y paró ahí sin embargo ha tenido correcciones 9,2 vale a pesar de que pueda ser también otras favorecidas con Brasil sin embargo seguimos con dudas de Telsiu seguimos con dudas de O2 y por tanto y por tanto la verdad es que con dudas vale Telecinco uff gráfica también demoledora yo no entraría aquí personalmente sé que muchos dicen joder es que esto es un momento de compra clarísimo a mí personalmente estas cosas me dan miedo vale y sí que vemos aquí como un nivel de soporte que se esté pudiendo apoyar y que luego de rebote para arriba competencia y cada vez que ha salido una compañía del mismo sector que con las nuevas entradas de HBO de Netflix nuevos competidores Disney y tal están haciendo menos ingresos menos publicidad y al fin y al cabo hay que acostumbrarse vale no digo que vayan a quebrar evidentemente pero que es verdad que tienen que acostumbrarse a esa nueva situación de competitividad a nivel sectorial técnicas reunidas veíamos que Repsol estaba ahí bien posicionada yo creía que técnicas reunidas a medio plazo era un buen valor sin embargo hemos visto como la deuda sigue incrementando las adjudicaciones de contrato que tenía prevista la compañía al tener dudas en cuanto al barril de petróleo se han visto actualmente desplazadas o aplazadas así que por lo tanto esos ingresos que tenía pendientes están yendo cada vez a años a años predecederos vale y la deuda sigue incrementando necesita capital urgente vale como hemos visto aquí vale para estas caídas que ahora estaba rebotando en los 28 personalmente creo que debería el Repsol ser una mejor compañía que técnicas reunidas Viscofan otra de las que se puede ver beneficiadas por ese impulso que pueda tener también los emergentes que hemos visto ya de Telefónica que hemos visto ya también de 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 perdón de Telefónica de Mafre etcétera vale veremos si rompe por la parte alta si rompe otra vez de nuevo hasta llegar a los 51 y después nos deja hasta los 53 puede ser y yo creo que la vamos a tener también en cartera como un buen valor Santander yo me gusta más actualmente BBVA Santander sigue con ese esos buenos datos y buenos márgenes una vez que ha tenido ese proceso importante comercial año pasado de la cuenta 123 también de esta compra tan comentada ya del Banco Popular mejores ratios de morosidad mejores evolución de de que mejor evolución de los ratios que se le pide también desde el Banco Central Europeo y la verdad es que debería de ser en el medio plazo vale un buen una buena evolución me dices Francisco totalmente de acuerdo es un calco del IBEX y es que es un calco del IBEX total tiene toda la razón Francisco como estamos viendo en gráficas grises nos va poniendo la evolución del IBEX y aquí la evolución del Santander yo en el medio plazo soy bastante optimista con Santander así que oye si va en este sentido nos debería de dar otra vez llegadas Santander a los 6,3 vale así que al igual que hemos comentado en el IBEX veremos la evolución pero creo yo que tiene buena pinta ojo colonial muy bien hablábamos de esa evolución positiva en el sector en general evolución positiva también en la parte alta una vez que ha superado los 8,2 vamos a ver si supera estos niveles y ya sigue en esa evolución actual la verdad que muy bien comportando ese gran comportamiento de verano veremos sobre todo si rompe estos niveles 8,2 8,3 sobre todo esa ruptura nos puede dar llegadas superiores a los casi 9 euros por acción vamos a ver la cartera que ya sabéis que hacemos una cartera semanal en la que vamos eligiendo valor con valor vale 5 valores semana tras semana desde el día 7 que no hacemos la cartera del 7 así que vamos a ver el comportamiento de los distintos valores he visto BBVA y AENA vamos a ver BBVA 7,385 bueno pues la primera mal 1,36 abajo ACS 31,84 AENA perdón 163,350 Cerlor Mittal aquí ha debido de ser la noticia positiva de la cartera en los 22,86 y Amadeus que el otro día tuvo mejora recomendación no hemos visto Amadeus vale perdóname un momento vamos a ver si hay gráficos suficientes 3,6,9 aquí tampoco 3,6,9 aquí tampoco 3,6,9 aquí tampoco bueno vamos a ver Amadeus vale bueno fuera Amadeus que como comentábamos no ha tenido un buen verano como comentábamos del sector en general caídas importantes pero sin embargo el último día de la semana tuvo una buena apreciación como estamos viendo aquí un buen salto por esa mejora de recomendación mejora debido a los nuevos contratos o renovación en cuanto a distintas compañías para seguir en esa búsqueda de los vuelos y ahora implantando mejoras en cuanto al sector hotelero vale así que por lo tanto debería hacerse con esos nuevos contratos que le den ese impulso hasta los 54 actualmente vamos a ver esos 52,28 bueno pues la cartera al fin y al cabo ha sumado un 0,56 sobre todo motivada por el 13,9% de hacer lo en mitad 0,56% mientras que el IBEX vamos a ver mismamente expansión está actualmente en 10,252,8 un 2,07 abajo así que por lo tanto desde hace un mes y medio la cartera ha sido bastante positiva vale ha sido bastante positiva en la que ha pasado varias semanas han pasado una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas cinco seis siete ocho nueve así que vamos a ir a la semana 49 vamos a ir 0,4 0,9 2017 vamos a hacer la cartera semanal vale con los cinco valores a la poder elegir y en la que 252,8 BBVA va a seguir estando 7,385 hemos comentado de meter Biscofan en primer lugar 50,8 hemos comentado IN-IAG 6,687 vamos a seguir con MITAL a 22,86 y por último me daba buena espina INDRA me daba buena espina ZELNEX Ferrovial Ferrovial va a ser la elegida 19,075 vale así por lo tanto ya tenemos cartera me preguntáis también comentamos hacer y no si es verdad lo que pasa que me quedo antes debido a que ha tenido tanta evolución positiva en los últimos días Acerinos me va a quedar con MITAL que además yo creo que va a romper en ese sentido el nivel de resistencia y va a llegar a cotas superiores incluso pensándonos los 24 euros a ver si evoluciona así pero que también me parece a 0,75 vale genial gracias aquí me preguntáis sobre el Excel los que seáis clientes que yo creo que sí que solo podéis entrar clientes pues escribirme si queréis un correo a manuel.pinto arroba xtb.es vale escribís un correo y yo os respondo y os mando después os mando después el Excel vale manuel.pinto arroba xtb.es y como me decéis sí hemos elegido estos cinco valores pero que también como hemos comentado Indra tiene buena pinta Acerinos como bien y gracias por la precisión Francisco también tenía buena pinta Utilities podemos en general también así que por lo tanto la verdad que a nivel individual bastantes oportunidades como estamos viendo y a nivel general si no hay situación de incertidumbre como las que hemos visto debería el mercado de recuperar niveles vale así es el next vale así que nada desearos a todos buena semana que vaya lo mejor posible ya sabéis que el lunes que viene volvemos a tener este seminario 11 y media de la mañana y el que tenga dudas o que quiera comentar cualquier cosita pues nosotros encantados a mí pegarme un toque cuando queráis vale y lo vamos comentando así que nada desearos a todos un fuerte abrazo y muy buena semana de trading bien